Y ahora vamos a conversar con el doctor Andrés Pérez Baltodano, politólogo, profesor de la Universidad de Western en Canadá, autor de varios libros sobre los dilemas de la democratización, el Estado y la cultura política en Nicaragua y América Latina, siendo el más reciente post-sandinismo en torno al pensamiento político de la generación del siglo XXI en Nicaragua. Buenas noches, Andrés, gracias por acompañarnos. La promesa del megaproyecto del canal interoceánico está implantando en Nicaragua una especie de mentalidad especulativa, no solamente porque el valor de la tierra ya está subiendo, pero además las personas que serían afectadas están en un estado de incertidumbre, como acabamos de ver esta situación en Buenos Aires-Rivas, pero también es cierto que los desempleados sueñan de que el canal les traerá quizás algún empleo, los empresarios piensan que van a conseguir algún contrato de esta obra. Mientras tanto, se desvía la atención del país sobre cosas importantes como la mejora de la calidad en la educación o de la productividad. ¿Qué consecuencias podría tener para el país que se instale esta mentalidad especulativa? Yo creo que la palabra especulativa es una palabra correcta, Carlos Fernando. Y sí, efectivamente, en mi contacto con, por ejemplo, conductores de taxi, que siempre son fuentes de información valiosas para mí, el último que tomé le preguntaba del canal y efectivamente me hablaba del canal con gran esperanza. Aquí dice el comandante, va a cambiar este país con ese canal. Entonces, ahí hay también una suerte de especulación. La especulación mayor es la que hace el mismo Estado. Creo que ahí vale la pena separar la idea de un canal en Nicaragua del proyecto concreto que está empujando este gobierno. Porque la idea de un canal en Nicaragua es una oportunidad, sin lugar a dudas. El proyecto concreto que está promoviendo el Estado, el gobierno, el gobierno, la manera como lo está haciendo, pues a mí me parece que es, y por eso te decía que la palabra especulativa es válida, me parece que es como una suerte de apuesta que hace el Estado en la ruleta de la historia, ¿verdad? Sin medir consecuencias ambientales, consecuencias políticas y otro tipo de consecuencias. Es especulativa en el peor sentido de la palabra, porque da la impresión de que lo que se busca es lograr conseguir algo hoy, que puede ser la creación de esta esperanza que favorece al gobierno. Y luego, mañana, pues ya Dios dirá. Y esto se monta sobre una serie de acciones voluntaristas y especulativas. Este gobierno juega así con la historia como una ruleta. La relación con Hugo Chávez fue una ruleta también. Todo el mundo sabía que ese proyecto en algún momento iba a entrar en crisis. Pero desde el punto de vista político, la promesa del canal se presenta ahora como algo que le va a poner el sello de la continuidad a largo plazo a este gobierno. Es decir, el mensaje que se le está transmitiendo a la población es para que este megaproyecto se haga, que nadie sabe cuándo, cómo, con qué dinero ni con qué estudio. El requisito fundamental es que el comandante Ortega se mantenga en el poder para que esto se cumpla. Esa es la ganancia inmediata. Esa es la ganancia inmediata. Esa es la apuesta. Hoy se logra algo, mañana ya Dios dirá. Porque nadie sabe a ciencia cierta. Ellos tampoco lo saben. Da la impresión de que no lo han meditado. Y si lo han meditado, peor. Porque las consecuencias de futuro son sumamente peligrosas. La instalación de una, el montaje de un proyecto de esa magnitud en un país dividido como Nicaragua, en un país partido como Nicaragua, en un país sin instituciones sólidas, solo apunta a que la corrupción que existe hoy pues se multiplique, se multiplique. El tema de la soberanía. Yo no sé si un gobierno sandinista como este tendría que por lo menos recordar lo que la soberanía significa en la tradición sandinista. ¿Quién va a poner en dudas que este país pasa a formar parte del área de influencia de la China si el proyecto se realiza? Algunos sectores de la oposición se lo han señalado al gobierno, se han hecho comparaciones con el tratado de Chamorro-Brien y se le ha señalado al propio comandante Ortega de estar haciendo una sesión de soberanía que lo coloca en la peor tradición de vendepatrias de Nicaragua. Y cuando se trata de la cuestión ambiental, sin ser yo un experto en esa materia, sí conozco cómo para el Estado, para el gobierno chino, por ejemplo, la poca, la baja prioridad que tiene el tema ambiental para el gobierno chino en la China, en la China. Entonces no esperemos que los chinos se van a estar preocupando por el cosibolca, ¿verdad? En Nicaragua. Entonces hay una serie de factores que apuntan a que esto es una mala apuesta. Es una apuesta y eso lo hace riesgoso y peligroso, pero es una mala apuesta. El hecho de que ya hayan protestas a mí me parece que es esperanzador, que es esperanzador. Los partidos de oposición tendrían que aglutinarse alrededor de ese tema. Un grupo como el del MRS tendría que rescatar el tema de la soberanía nacional dentro de su sandinismo. Qué sé yo. Pero bueno, hay protesta y eso es esperanzador. Vos estuviste el viernes en un diálogo con Alejandro Serrano a propósito de la presentación de su obra filosófica con el obispo Báez y el politólogo Peraza, insistiendo, Alejandro Serrano, siempre en el tema de la Nicaragua posible, de la necesidad de un contrato social de largo plazo. Ahora, lo que hay hoy en Nicaragua, este modelo de alianzas entre el gobierno y el sector privado y los sindicatos oficialistas, que se presenta como una alianza tripartita y que otros sectores lo critican como un modelo corporativista, ¿se puede decir que esto es un nuevo contrato social? No, no, no. Lo que existe hoy se parece más al... es una versión ampliada del famoso pacto que conocemos entre liberales y gobiernos sandinistas. Esa no es la idea del contrato social y no es la visión que ha proyectado o que ha articulado Alejandro Serrano en su obra, que es la de un contrato social, un acuerdo mínimo, organizado, dice él, alrededor de lo que él conceptualiza como la unidad en la diversidad, pero una diversidad que incluye a la oposición, una diversidad que incluye a los que no son sandinistas, diversidad que incluye además a mujeres, a los grupos de la diversidad sexual en Nicaragua. Es decir, lo que se busca es una síntesis que logre... esa es la intención de la idea del contrato social en la tradición contractualista de la que forma parte Alejandro Serrano Caldera. Pero este acuerdo o lo que sea, esta suerte de alianza, pareciera que le ha dado al país cierta estabilidad económica. Algunos incluso presentan y hablan de estabilidad política por la fortaleza que el gobierno tiene. La pregunta es si esto es sustentable, si tiene fundamentos sólidos o pies de barro. Yo pienso que no, yo pienso que no, porque nunca ha sido sólido la idea del consenso y el orden que se sustente en el consenso depende fundamentalmente de la calidad y de la extensión del consenso. Este es un consenso demasiado limitado, demasiado cerrado, como el consenso que tuvo Somoza con algunos grupos empresariales. Eso no tiene, históricamente no tiene, no puede gozar de legitimidad y por lo tanto no puede ser durable. No puede... es decir, si uno estudia la historia se da cuenta que uno ya sabe cuál es el final que va a tener esto. Y es un final desgraciado para los que hoy están en el poder y para el resto. Pero bueno, eso hemos hecho en Nicaragua, repetir, repetir los errores, los errores del pasado. Desde la perspectiva de las nuevas generaciones, los jóvenes que en tu último libro vos describís como post-sandinistas, ¿cuál es la visión que tienen? Lo que nosotros vemos en la Nicaragua cotidiana es una expresión masiva, a veces casi fanática de jóvenes que están apoyando al comandante Ortega y a la compañera Rosario, dicen otros grupos más pequeños que se oponen y vos decís que hay una corriente o una manera de pensar que describís como post-sandinistas. ¿Qué quiere decir eso? El post-sandinismo es un nombre que yo le doy a una manera de pensar la realidad política nicaragüense. Y no es una manera de pensar la realidad política nicaragüense que yo he inventado. Lo que yo he hecho es interpretado lo que he visto en el pensamiento de los jóvenes que participaron en el blog Generación 21, que aparecen representados en ese libro que mencionaste. Lo fundamental en esa visión post-sandinista es el deseo de trascender la polarización. Efectivamente, uno puede ver a un sector importante de la juventud que fanáticamente se aferra al comandante Ortega y a lo que él representa. Y por otro lado, uno puede ver un sector de la juventud que reclama la libertad, el derecho de movilización y de organización. Los muchachos que yo ubico dentro de la categoría del sandinismo no están ni con unos ni con el otro, sino con los dos. Aunque parezca contradictorio, dicen, los que reclaman justicia social en Nicaragua, carajo, como no, pues sí, tienen razón. No hay que mezclar los que apoyan a Daniel Ortega por razones de justicia con el gobierno sandinista. Entonces, ellos logran hacer esa separación. Ellos no son orteguistas. Ellos critican duramente a Ortega, pero dicen, muchos de los que lo apoyan reclaman cosas que son válidas. Y después ven al otro lado y dicen, hay gente que dice, yo no estoy con don Fabio, yo nunca estuve con don Fabio, pero reconozco que hay gente que apoyó a don Fabio y quiso que don Fabio fuera presidente. Bueno, porque el deseo de la libertad y la justicia y la institucionalidad también es legítima. Entonces, dejemos de jugar la política como si fuese un ping-pong y tratemos de integrar. Ahí viene la cosa del pensamiento político, la idea del consenso social, la idea del contrato social. Tratemos de integrar estas dos aspiraciones. Construyamos una Nicaragua que le dé cabida a las dos. Vos estuviste en estos días en Managua en un encuentro de jóvenes que promueven distintas iniciativas en cuanto a promoción de derechos, justicia social, pensamiento crítico en torno a una participación democrática. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Fue refrescante, Fernando, y muy esperanzador. Porque muy difícilmente uno va a encontrar una representación de las diferentes Nicaraguas que existen dentro del territorio nacional, como las que yo encontré en esa reunión. Diversidad sexual, diversidad de credo, diversidad política. Increíble. ¿Esto era convocado por un partido político, por un movimiento social? La organización La Corriente. Es una organización feminista que lidera María Teresa Blandón. Entonces ellos hacen mucho trabajo con jóvenes, me invitaron a mí a participar. Y francamente yo estoy más esperanzado que nunca. Uno ve en esa... no voy a decir que encontré gente diciendo yo soy un posandinista. Pues eso no existe porque nunca quiso ser ni se intentó formar un partido político, un movimiento. Pero esa manera pos-sandinista de pensar la vida del país, tratando de superar el sandinismo y el antisandinismo dentro del cual estamos estancados, yo te diría es la manera en que muchos, si no la mayoría de esta gente que yo me encontré, ve la vida, ve la posibilidad de construir la Nicaragua que todos queremos. Entonces hay cosas que están pasando en este país, a la par de las tremendas desgracias y de los problemas que podemos describir. Y no terminar. A la par de eso hay, bueno, me mencionas una protesta en Rivas, una protesta cívica además. Y yo me encuentro más y más con jóvenes de todas las clases sociales, de todas las orientaciones políticas, como te decía, o religiosas, que desesperadamente buscan y están haciendo algo para encontrar una nueva fórmula. Ahora, yo sé que muy pronto, muy pronto, esto que estamos viviendo se va a ver como una anomalía, como una anomalía, por lo menos esa es la esperanza. Pero el futuro no tampoco es un momento en el que una parte excluye o aplasta a la otra. ¿Cuál es el camino para encontrar, por lo menos en el ámbito de los jóvenes, ya que los liderazgos políticos están bastante desacreditados, una suerte de puente para un diálogo intergeneracional? Pareciera que hay un sector de la juventud al que no le dan permiso de dialogar. Absolutamente, yo eso me lo encuentro tan bien, me lo encuentro tan bien. Hoy me encontraba con jóvenes que han tenido problemas en sus trabajos, sencillamente porque han dicho que uno de los artículos que yo he escrito en Confidencial, que son críticos de uno y otro lado, pero bueno, no le cantan a mañanitas al comandante, decidieron opinar a favor del artículo y han sido castigados. En las universidades sucede lo mismo, en las universidades del Estado sucede lo mismo. No, lo que se vive es grave, es grave, pero yo quiero, a mí me parece que de nuevo hay cosas que están pasando, hay una juventud que no cree, y es importante mencionarlo, en las fórmulas del pasado, en ese voluntarismo heroico del que hemos hablado en otras ocasiones, que no está pensando en ir a volar tiros, que está consciente de que si hay una revolución que hay que hacer en Nicaragua es una revolución cultural, es cambiar la manera, es llegar a pensar, como lo dijo uno de los jóvenes que están representados ahí en el libro, decía, tenemos que llegar a un momento en que el derecho a comer no esté reñido con la libertad para pensar. Pero en el estado de desesperanza que predomina, o para otras personas de apatía o de conformismo, también hay quienes están demandando que se proyecten en algún momento gestos dramáticos o actos morales que verdaderamente representen un ejemplo. Efectivamente, hay de todo, hay de todo, pero lo que yo señalo es que hay gente pensando en cómo pensar Nicaragua y que ve en eso una posibilidad. Es decir, hay gente que encuentra que lo teórico, lo filosófico, el pensamiento juega. Y bueno, eso es nuevo dentro del contexto presente, dentro de lo que hemos vivido en los últimos años, en donde nos encontramos con partidos que tienen alergia por el pensamiento, un desprecio pero total, y los ejemplos son tremendos. Mira la unidad liberal, uno quisiera pensar que el conflicto es un conflicto de visiones. ¿Vos pensás que en Nicaragua hay una actitud de intolerancia hacia el pensamiento crítico, hacia la función y la labor de los intelectuales? Hay un desprecio, hay un desprecio. No es generalizado porque, te repito, hay gente que a mí me crea muchísimas esperanzas. Pero sí, en términos generales prevalece una actitud de desprecio frente al pensamiento. Y trato de no decir la palabra teoría porque ahí sí que siento que estoy provocando. Pero sí hay un desprecio, hay un desprecio por la filosofía. Por eso es que la celebración de la presentación de los cinco tomos de Alejandro Serrano Caldera es una celebración importante, importante. Yo no sé cómo ha hecho Alejandro Serrano Caldera para ser filósofo en Nicaragua y para vivir como filósofo en Nicaragua y hacer filosofía en Nicaragua. Yo francamente no sé, porque te aplasta a veces el medio, el rechazo a la filosofía. Yo he escuchado, no lo voy a mencionar los nombres acá, pero líderes políticos hablando de la filosofía de manera que, en formas pero profundamente despectivas. Y esa es una tragedia. Mencionaste las universidades. ¿Qué papel le atribuís con la tradición histórica de Nicaragua a las universidades públicas, la UNAM? Vos te formaste en la UNAM, originalmente en Nicaragua. Yo soy graduado de la UNAM y ahora desafortunadamente no logro entrar a dar clases a la UNAM. Nadie me acepta como supervisor de una tesis. Yo puedo supervisar tesis de doctorado en el Canadá, pero aquí no puedo supervisar tesis de licenciatura porque inventan razones. Pues me han dicho que bueno, que no, que mi formación no es esa, que no es la adecuada. Y lo he intentado. Hace poco alguien me invitó a dar una charla y me sorprendió en León. Y le dije, ¿estás seguro? ¿Me estás bromeando? Y me dijo no. Y de repente llegó la ley, que no, pues que no se puede. Que se canceló. Que se canceló. Entonces, lo de la universidad de Nicaragua es una cosa realmente trágica. Realmente trágica. Porque, claro, estamos entrando en la parte negativa. Porque dijimos que sí, hay una parte negativa a la parte de esas esperanzas que yo mencionaba. En tiempos de Somoza, la universidad no funcionaba así. La universidad es un islote de libertad. Un islote de libertad donde uno podía leer a Marx en la UNAM. Ahora algunos los castigan por leer al pinche Andrés Pérez, que no tiene ninguna posibilidad de cambiar nada. Entonces, estamos mal. Estás hablando de la UNAM como universidad pública, pero también está el ámbito de las universidades privadas. Alejandro Serrano, por cierto, decía el jueves, en el programa de esta noche, que se ha conformado un grupo de estudiantes de distintas universidades, de distintas carreras, que están fomentando un debate o una discusión sobre el pensamiento crítico. Pero bueno, estos espacios dentro de las universidades deberían ser, de alguna manera, fomentados institucionalmente por los rectores de las universidades para que jueguen un papel distinto. Porque hay muchas universidades que están enfocadas fundamentalmente en el sentido de lo práctico, de las carreras pragmáticas. Absolutamente. Ahí también hay otro problema que va más allá de Ortega y va más allá. Y es la tiranía del mercado, de la racionalidad instrumental del mercado que se ha tragado a universidades. Vos lo sabés, en los Estados Unidos, en el Canadá, en Europa y aquí también, ¿verdad? Entonces, la orientación comercial de las universidades es muy fuerte. Y eso va contra todo lo que significa la filosofía, va contra todo lo que significa el desarrollo del pensamiento crítico. Estos proyectos, como el que mencionaba Alejandro, son valiosísimos. Pero, de acuerdo con vos, estos tendrían que ser parte de la realidad institucional de las universidades, si para eso son las universidades. Volvamos al punto inicial de esta conversación, que tiene que ver con el proyecto del canal como un camino que, al menos desde el gobierno, se le quiere marcar al país. El presidente del Consejo Nacional de Universidades, Telemaco Talavera, que es el vocero del canal, bueno, también es el presidente de una universidad y las universidades, hace un par de semanas estuvo en un foro que se realizó en la UCA. Fue muy bien celebrado de que por primera vez participara junto con otros académicos. Sin embargo, las universidades públicas no están abiertas a un debate crítico, científico, desde la óptica del medio ambiente, de la ingeniería, de lo jurídico, de lo económico, sobre el canal interoceánico. ¿Te imaginas vos otro país en América Latina donde se hable de un proyecto y las universidades no sean el foro, el espacio principal para ese debate? Es inimaginable. Me lo puedo encontrar en Corea del Norte, tal vez, y países, pseudopaíses como eso. No, es impensable. Yo pensé que ibas a mencionar algo que a mí me causó angustia, y fue la idea o la noticia de que la universidad, y corregime si me equivoco, es la UNI, creo, la que dijo que iba a duplicar el número de carreras para responder a las necesidades del canal, volviendo a lo del canal. Son referencias que entiendo yo que ha hecho el ingeniero Talavera, ¿sí? Estamos a duplicar el número de carreras en una universidad, así, a corto plazo, para responder a una necesidad inmediata, de nuevo. Decir eso es muy poco serio, sin hacer un razonamiento adecuado que te permita explicar cómo universidades que no han logrado institucionalizar de manera adecuada las carreras que tienen pueden duplicar el número de carreras de la noche a la mañana para responder a esta apuesta que decía. Estamos hablando de un proyecto sobre el cual tampoco se conocen sus estudios ni han sido sometidos a un escrutinio científico independiente. Entonces se dice, vamos a tener relaciones con otras universidades. Aquí todo se está haciendo. Obviamente, esto, repito, es una mala apuesta, una apuesta a la carrera que forma parte de una serie de improvisaciones que incluyen lo de Chávez, decíamos, incluye la búsqueda de una relación con Rusia, de nuevo, jugando a la ruleta o el canal. Aquí estamos en manos de jugadores, de especuladores. Gracias Andrés, nos quedamos con tu mensaje de optimismo. Hay que recuperarlo. De esperanza. Sí, sí, sí. Porque es real, hay cosas que están sucediendo. Y esta juventud yo creo que no va a dejar de explorar nuevas posibilidades. Gracias al doctor Andrés Pérez Baltodano. Gracias.